Hola amigos, vamos a ver un vídeo sobre la prueba de vuelo. ¿Qué es la prueba de vuelo? La prueba de vuelo es una prueba que vamos a hacer a todas las palomas que vayamos a liberar antes de la liberación. ¿Y para qué? Para comprobar que evidentemente vuelan suficientemente bien para ser liberadas. Si no lo realizamos podemos resultar en liberar un ave que no vuela bien pero que sí que corre y revolotea y que nos va a dar una persecución para volverla a capturar o en el peor de los casos vuele unos pocos metros no suficientes para ser puesta en libertad y que esto suponga que se nos quede en un árbol pero sea su condena a muerte. ¿Dónde hacemos la prueba de vuelo? Pues la prueba de vuelo la vamos a realizar en una estancia de la casa que podamos cerrar y que tenga alturas altas, por ejemplo ese mueble o en la cocina solo haber también muebles altos porque queremos comprobar que el ave vuela sobre todo en vertical, tiene potencia de vuelo en vertical, que no simplemente revolotea o vuela mal, es decir, de lado o solo planeando en horizontal y por supuesto estas pruebas nos sirven para poder liberar y para nunca nunca, como hemos dicho, liberar palomas desde balcones o terrazas, puesto que si el ave no vuela se va a espachurrar y no es la primera vez que se nos comunica abrí a la paloma desde mi balcón y cae en caída libre, le atropella un coche, etcétera. Se va a librar siempre en un parque cercano al punto de recogida si es adulto o al elegido si era pichón y después de haber realizado prueba de vuelo y a nivel de suelo. Entonces, ¿dónde se hace la prueba de vuelo? En cualquier estancia tengamos algún mueble alto donde podamos comprobar que efectivamente el ave vuela bien. ¿Y siempre ventanas cerradas? Claro, para la prueba de vuelo cerramos las ventanas para que no intente salir por ellas y se estrelle y se puede hasta partir el cuello del golpe y vamos a usar la luz artificial para luego, cuando la quedamos, volver a coger, simplemente apagamos la luz y la cogemos porque sin luz las aves no se mueven apenas y así nos ahorramos una persecución absurda por toda la casa donde también se puede lesionar el individuo que va a ser liberado. Esto va a ser muy importante para tórtolas y torcaces y palomas zuritas que son un poquito más estresables en sus talizas. Aquí tenemos a este adulto histérico que lleva simplemente 10 días porque tenía una ornitosis y vamos a ver si vuela o no vuela bien. Le traemos a la estancia elegida para la prueba de vuelo, abrimos y dejamos que salga por sí misma y vemos cómo se apaga. Bueno, ya estamos viendo que el animal quiebra en el aire, está muy asustado. De momento, los vuelos que ha hecho, parece que las alas están simétricas, que vuela bastante bien, vamos a ver si se sube de arriba. Como es un adulto, tiene bastante miedo. Cuando tenemos un ave 2, 3, 4 semanas porque simplemente ha tenido una infecciosa, no es siempre necesario y en el caso de las palomas menos, puesto que tienen muchísima musculatura y la recuperan enseguida y que tenga que pasar necesariamente por rehabilitación de esa musculatura. Vuelan a la perfección aunque hayan estado 4 semanas de reposo. Bueno, como normalmente dejaríamos al ave tranquilo en la estancia, pero bueno, como esto es un vídeo, vamos a ver, vuela perfectamente y ahora algo muy importante, para que no se lesione, imaginemos que lleva media hora o una hora por aquí dando vueltas, hemos visto que vuela bien, de paso se estira, de paso entrena un poco, pues la vamos a recoger apagando la luz, para no dañarla ni tenerla que perseguir, la voy a recoger sin que se pueda dañar lo más mínimo, si fuera una paloma torcaz, oscurito o torcaz, habría menos luz todavía, no obstante que se le escapa, pero nada ha pasado, si fuera una paloma torcaz, oscurito, sería la oscuridad total, para que no hubiera riesgo de que se pueda escapar y se dañe. Entonces ya la tenemos, si es de día bajamos las persianas y si es de noche simplemente apagamos la luz. Y nada, ya puede volver a acabar su recuperación en su transporte de tela grande donde está y luego ya será liberada en el parque donde será el control, en este caso. Hola amigos, con estos pichoncitos fuera de escena vamos a recordar que no toda paloma que supere la prueba de vuelo con éxito va a poder ser liberable, puede tener problemas de impronta, haremos un vídeo específico sobre la impronta, la desimpronta y demás, es decir, que no toda paloma que supere la prueba de vuelo y huele de manera perfecta es liberable porque también puede haber problemas, aparte de otras consideraciones como la temporada del año en la que estemos, que hay que saber en qué época se puede liberar, en cuáles no, en función de si estamos hablando de pichones o de adultos recuperados. Bueno, ya veremos un vídeo específico de la impronta y otro vídeo específico de los momentos adecuados para liberar tanto pichones como adultos.